Cualquier negocio de comidas debe de tener las medidas sanitarias correspondientes para evitar que lleguen contaminadas al consumidor, dijo Brian Cerros, especialista en inocuidad de alimentos. Bueno, sin importar el negocio, por muy pequeño que sea, nosotros, cualquier establecimiento que manipule alimentos debe de cumplir con las medidas higiénicas mínimas, por ejemplo, el lavado de manos, la pandemia del COVID-19 nos vino a recordar que nos teníamos que lavar las manos, pero sin embargo, es un tema, verdad, que el tema de inocuidad de los alimentos es una medida primordial, ya, para garantizar la inocuidad de los alimentos, ya. Entonces, todo establecimiento debe de cumplir, debe de tener al menos una estación de lavamanos, verdad, por muy pequeño que sea, podemos tener un lavamanos, verdad, casero, artesanal, y en las cuales yo pueda lavar las manos de manera frecuente, verdad, recuerden que aquellos establecimientos que no son formales, verdad, que esto ha crecido mucho con la pandemia, verdad, y cual es la población nicaragüense se ha adoptado, verdad, para poder, pues, sustentarse económicamente. Entonces, estamos, verdad, en proceso, verdad, de manipulación de alimentos, en las cuales, por ejemplo, verdad, la señora, verdad, que está planeando tortillas, verdad, no debe manipular dinero, ya, entonces, porque ahí estaríamos hablando de una contaminación cruzada. Que ese pollo, verdad, que compran, verdad, los establecimientos, cumpla con las medidas higiénicas sanitarias, o sea, ¿qué quiere decir con esto? Por muy pequeño que sea, verdad, el negocio, pequeño, mediano, grande, verdad, el pollo tiene que estar, verdad, en adecuadas condiciones, y cuando hablamos de adecuadas condiciones, verdad, con su fecha de nacimiento, verdad, con su registro sanitario, eso es muy importante, porque registro sanitario nos da fe de que ese producto cumple con las medidas higiénicas mínimas sanitarias, ya, el empaque, que esté bajo los métodos de conservación adecuados, o sea, sea, refrigeración o congelación. El especialista aseguró que existen virus que se pueden transmitir por las comidas con un mal manejo de higiene. Existen virus que sí son transmitidos a través de alimentos, y nosotros, por no tener una buena higiene personal, lo podemos contaminar, por ejemplo, hablamos de la hepatitis A, verdad, que eso es proveniente de una mala deficiencia en higiene personal de uno mismo, verdad, norovirus, verdad, hay ciertas personas que padecen enfermedades de la piel, etcétera. Para Noticias 12, Castalia Zapata.